Como yo conozco al mundo y a cualquiera doy razón Hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación Donde está la más famosa bella ruina de Copán Donde el río te arrastra moro puro y sin igual En Honduras, en Honduras, en Honduras En Honduras, noble cuña de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, en Honduras En Honduras, noble cuña de Francisco Morazán Donde está lluvia de peces o al milagro celestial Donde hay una virgencita, madre y reina nacional Donde han visto una bandera recordándonos la unión Donde hay tierra para todos los que quieran trabajar En Honduras, en Honduras, en Honduras En Honduras, noble cuña de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, en Honduras Donde cuña de Francisco Morazán Donde se llaman las mujeres y se dan el corazón Donde hay obras que se entregan para siempre a una mujer En Honduras, en Honduras, noble cuña de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, en Honduras En Honduras, noble cuña de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, noble cuña de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, noble cuña de Francisco Morazán ¡Gracias! 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 Y si en la lejanía de tu tierra oscuras Sientes que el corazón se te marchita Y se desofren los años de vida Sin la esperanza de volver Eleva una plegaria al cielo Para que tus pensamientos vuelen Como blancas palomas Y que lleven presurosos A la bendita tierra que nos vio nacer Recordar que el amor no se acaba Que es una llama Que el viento nunca apaga Dile al mundo que vienes de un pueblo Que ama el trabajo, la paz, la libertad Como olvidar un corazón que está llorando Y aquellos brazos que por mí están despeando Quiero volver nuevamente a mi Honduras Que el amor, sentir de nuevo florecer mi corazón Como olvidar un corazón que está llorando Y aquellos brazos que por mí están despeando Quiero volver nuevamente a mi Honduras Que el amor, sentir de nuevo florecer mi corazón Como olvidar un corazón que está llorando Y aquellos brazos que por mí están despeando Quiero volver nuevamente a mi Honduras Que el amor, sentir de nuevo florecer mi corazón Que el amor, sentir de nuevo florecer mi corazón A earnedar en la знать de mi Honduras Que el amor, sentir de nuevo florecer de madera Llevar un gol, sentir de nuevo florecer mi corazón Yuterの barria en mi edited ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video